Vamos a saludar. Good afternoon, Fitzgerald, you're going to start your English class. Today we have a review, ¿ok? You're going to remember the activities we learned in this first step. ¿Qué actividades hemos aprendido en este primer trimestre, ok? You're going to check your answers, the evaluation in the platform. Vamos a revisar las respuestas de la evaluación de la plataforma, ¿ok? Vamos a ver qué errores han tenido. I looked some mistakes in your answers. He visto algunos errores en sus respuestas, ¿ok? In the numbers, en los números, in the time, en la hora también, ¿ok? And then you're going to have your activities, some activities in your Greenwich Lab. Vamos a hacer una actividad en el Greenwich Lab. On Friday, on Friday, ok, on Friday, para el viernes vamos a hacer una actividad del libro, ¿ok? The evaluation, la evaluación, ¿ok? Y the remember for the unit 3, recordando la unidad 3, ¿ok? Así que el día viernes todos van a tener su libro para trabajar, ¿ok? ¿Ok? Ok, you're going to start, you're going to... Luis, pero aquí no tengo libro. No te preocupes, hijo, yo te lo voy a ayudar. Cuidado. Ok, muy bien. I'm going to start my computer, te voy a compartir mi computadora, ¿ok? Ok, we are going to look in my subjects, mis cursos, my subjects. Ok, Green, Green Dorado, ok. Ok, activities, actividades, quiz time. Ok. I'm going to check the answers in the exam. Vamos a ver las respuestas en el examen, ¿ok? Ok. Lo hice, ¿ok? Voy a revisar aquí, te voy a enseñar acá. Esto ya lo había realizado, ¿por qué? Porque con... ¿Se acuerdan del examen? ¿Se acuerdan del... ¿Se acuerdan del examen? ¿Qué pasó con Sandro? No, ¿qué pasó con... Fabio hizo la evaluación de... ¿De él y de Sandro? Pero luego se habían dado cuenta que Fabio, otra persona también ya lo había hecho, pero no era Sandro. No, claro, se ve, este, creo que uno de los chicos, este, creo que Fabio había hecho la de Sandro y de Fabio. Entonces, este, yo qué hice, compartí mi pantalla con Sandro y hice la evaluación de manera oral, ¿ok? Por eso están las respuestas ahí equivocadas porque es lo que Sandro se había equivocado. Pero quiero que ustedes me digan cuáles son las correctas, ¿ok? Muy bien. Ok. En este número, ¿cuál número es esto? 500, 5000, 1000 o 500. ¿Cuál crees que sea? A ver. 500. Yo, yo, Miss. Me, yo, Miss. Voy a pedirles, a ver, voy a pedirles, everybody, todo el mundo, turn off, turn on your audio. Prenden sus audios todos. Everybody. Todo el mundo me prende los audios, así que todos van a hablar. Ok. Todos van a hablar. If you have some problem with your audio, si tú tienes problemas con tu audio, only turn on, say your answer and turn off, ¿ok? Dices tu respuesta, lo prendes y luego lo apagas, ¿ok? Ok. Muy bien. Start. Empecemos. Ok. What is the correct? 500, 5000 o 500? A ver. 500. Miss. 500. A ver. A ver, the first, the second or the third? One. The third. ¿Qué es la tercera? The third. The third. La tercera, la third. 500. 500. Ok. Listen. 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 You don't look the answer. Yo me do cuenta que ustedes no leen las respuestas. Ok. You only mark. Marca nada más. Choose. Escoge nada más. You're going to list, look, look and check the correct answer. Y marca. Muy bien. Tienen que leer. Tienen que leer. Ok. Muy bien. Tienen que leer. Yo sé, pero es bueno hacerles recordar. Siempre el consejo es bueno. Ok. Bien. Continuo. A ver. Number two. Ok. This is the correct answer. Ok. One number is it. It's one thousand two hundred. One thousand. Fifty. One thousand fifty. Fifty. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Por qué no era one thousand two hundred five? ¿Por qué? Es Miss porque. Miss, Miss, Miss. A ver. A ver. Primero Micael. Primero Micael. And then Daniel. Daniel. ¿No quiere de los dos? A ver. Puedes escuchar bien porque está aquí hace muy el cuadro. Sí. Creo que voy a tener que apagarle sus audios. Voy a pedir. Turn off your audios. Apaguen sus audios. Orlando. Orlando. Excepto Micael. Y después este. Después le voy a pedir a Dana. A Dana. A Dana. A Dana. A Daniel. A Daniel. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta fue la respuesta. A ver. No, no. Oye. Este. Porque ahí dice. One thousand two hundred five. Ya. ¿Qué quiere decir ese número? El five no. El five es cinco Miss. Y fifty es cincuenta Miss. Muy bien. ¿Qué quiere decir acá? One thousand two hundred five. ¿Qué número sería? ¿Qué cantidad sería? A ver. A ver. A ver. A ver Micael dime. Mil doscientos tres. Doscientos tres. Dana. ¿Es mil doscientos tres? Mil doscientos cinco. ¿Qué es eso? Mil doscientos cinco. Mil doscientos cinco. Ok. Ya lo dijeron por ahí. Ya lo dijeron por ahí. Una vocecita. Dana. Dime. Acá. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá? One hundred two hundred fifty. ¿Por qué? No es correcto. Miss. Porque one hundred sería cien. Ya. No sería. Mil. Es mil. No cien. Es mil. Muy bien. Excelente. Muy bien. Voy a ir preguntándole a cada uno. Así que estén atentos. Estén atentos. Muy bien. Seguimos. Número tres. Dice aquí. ¿Qué número es el? A ver, ya me lee. ¿Qué es la respuesta correcta? ¿Qué es la respuesta correcta? Tien thousand. Perdón. Tien thousand. Tien thousand. Muy bien. ¿Por qué no one million este, Keila? Why not? ¿Por qué no? Why not? Porque no están hablando de uno, sino de diez. Diez. ¿Y qué significa one million, Keilita? Un millón. Un millón. Sharon, ¿por qué no ten million? Porque no dice diez millones. Muy bien. La cantidad no es diez millones. Muy bien. Serían ten thousand. Muy bien. Muy bien. Ok. Número cuatro. Ok. Ajá. Ajá. ¿Qué lenguaje hablas? ¿Qué es la respuesta correcta, Salvador? Salvador, Salvador. I speak Italian. Italian. I speak Italian. ¿Por qué no? A ver, voy a pedirle a Gabriela. ¿Por qué no I speak French? Porque, Miss, en French no hablan en Italia eso. Ya, pero ¿qué idioma será French? A ver, ¿quién recuerda que será French? French. A ver, este, a ver, este, voy a pedirle a... A ver, a ver, a Santiago. Ya, Santiago, a ver. Miss French es... Miss es francés. Miss es francés. Muy bien. ¿Y por qué no I speak Italy? A ver, Daniela. ¿Por qué la respuesta no sería I speak Italy? ¿Por qué Italia es un país? El nombre del país. Muy bien, Daniela. Excel. Entonces, and the correct answer sería I speak Italian. Very good. Muy bien, chicos. Muy bien. Number five. Number five. Aquí. Where does he live? ¿Cuál crees que sea? Acá han tenido algunas dudas. A ver, creo que me responda Francisco. A ver, Francisco, tell me your answer. This answer is incorrect. It's incorrect. Where is the correct? He lives in Germany. Ya, he lives in Germany. ¿Por qué sería la respuesta correcta la de abajo? A ver, este... Danaís. A ver, Danaís. De ahí, Daniel. Miss, porque cuando es en tercera persona se le griega una S. Muy bien, muy bien. Y a ver, Daniel, ¿por qué no she lives? No sé, Miss. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que ustedes saben. Daniel, Daniel. Y de ahí voy a preguntarle a todos. Tranquilos, tranquilos. A la fuerte. Me he... Chile que... Me he porque... Porque... Lift y la E.T. Es para... Uno... Para uno propio. Pero cuando habla de los demás... Y lo sé a mí, Gabriel, a mí mismo. Se lo meten en la E.T. Ya, ok. Pero... Pero escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Pero eso no es. A ver, voy a pedirle a... A ver, voy a pedirle a... A ver. Tranquilo. Ya le dije... A ver, le voy a pedir a Angeli. A Angeli. No, Brielle, Miss. Angeli. Sí, Miss. Angeli, tell me. ¿Por qué no she lives in Germany? Porque she is a mujer. Muy bien. Porque she is a mujer. Es un hombre. Es un varón. Muy bien. Porque she is a mujer. Y él es un varón. Entonces sería... He lives in Germany. Pero Miss. Pero Miss, acá tiene el if. Ya, acá tiene el if. Pero como dijo Dana Is, cuando es una tercera persona, lamentamos, ¿qué letra? Una S. Ok, muy bien. Number six. Ok, number six. Muy bien. Esteban. Que está con... Que se duerme. ¿Qué hablas? ¿Cuál es la respuesta correcta, Esteban? Miss, I speak English. Ya. ¿Por qué I speak English? Porque Miss, ese país, Inglaterra, habla inglés. Pero no te está preguntando, no te está preguntando, where do you live, donde vives. Ya, te está preguntando, ¿qué idioma hablas, o qué? Hablas, muy bien. ¿Y por qué no I speak England? A ver, este... Porque es lo mismo, es igual, ¿no? Pero, a ver, Adrián, Adrián Matute, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay speaking English? Inglaterra, es el país, mi. Excelente, muy bien. A ver, Fabricio, ¿y por qué no he speaks English? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo. No se sabe a quién, a quién, no se sabe a quién de los dos, de los dos niños se está preguntando. No, 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 no. Si tú ves, la niña está preguntando. A ver, te voy a preguntar, a ver, si la niña no me contesta, le voy a preguntar a Gabriela. ¿Ok? Gabriela. Danilo, a ver, Danilo, Danilo, dime, ¿por qué no, por qué no, por qué no marqué esa opción He Speaks? Un ratito, estoy hablando con... Mis, porque es... Mis... A ver, a ver, Gabriela, si Gabriela me responde, Sharon, a ver. Y Micael, quiero verte carita a carita. A ver, Sharon, ¿por qué no He Speaks? Mis... Porque le está, porque está preguntando de, está preguntando con el, no con el He. Muy bien, porque el pronombre está, no está con He, es con You, está que preguntar a ti. Entonces, cuando te preguntan a ti, tú respondes con I. Ay, muy bien, con I, excelente, muy bien, con I. Entonces, sería, I speak English, ok, I speak English. Continúo, number seven. Ok. What time is it? It's a quarter to seven. Ok. It's a quarter... Perdón. It's a quarter to... ¿It's a quarter to seven? Oh, sí, me equivoco al dibujo. Me equivoco al dibujo. Me equivoco al dibujo. Acá sería, el dibujo sería este. Es falso. Ok. It's a quarter to seven. ¿Qué hora sería? Uy, me bloqueé. Perdón, chicos, me bloqueé. It's a quarter to seven. ¿Es verdadero o falso? Falso. Porque, ¿qué hora sería acá? Falso. Ya, ¿qué hora sería ahí? A mí me puso mala. A mí me puso en medio. Sí, porque es how fast one sería. It's how fast one. Sería falso. Falso. Muy bien. Sería falso. Ok. Porque acá dice un cuarto para las siete. Y acá dice un cuarto para las siete. No, me dice. No, acá dice la una y treinta. Chicos, les voy a decir una cosita. Ustedes tienen que darse cuenta con lo que es el ahora. ¿Por qué? Porque el reloj, el amanecía corta no te va a marcar exactamente en la hora. O sea, pero tú sabes que eso, mientras va conforme avanzando el minuto, va avanzando la hora. ¿Qué? Va avanzando la hora. ¿Ok? Va avanzando la hora. ¿Ok? Eso no se queda estático. Avanza el minutero, avanza la hora. Avanza el minutero, avanza. Avanza, avanza hasta llegar a la hora en punto. ¿Ok? Continue. Seguimos. Number eight. Ese es acá. It's a quarter to twelve. Ya va a llegar a esta hora. True o false. Era true. Porque tú estás marcando, está marcando the short hand to point at to number twelve. Está apuntando al número doce. ¿Ok? Y aquí, the long, the long hand to point at in the number nine. Está apuntando en el número nueve. Entonces sería quarter two. No te olvides que quarter two es para el nueve. ¿Y cuál sería la expresión para el number three? A ver, ¿qué utilizarías? A ver, ¿qué expresión utilizarías? Cuarter. Cuarter pass. Muy bien. Cuarter pass. Cuarter pass. Le voy a pedir a Danilo que esté prestando atención y no esté jugando con su fondo de pantalla. Gracias, Danilo. Muy bien. Listo. Excelente. A ver. Number nine. Ok. Uy, aquí. Dice aquí. School subjects. Acá tenía un school subject. My first class on Wednesday is a sport. True or false? True. True. A ver, Esteban, ¿qué quiere decir la oración acá? Peace. Mi, la oración dice, mi primer curso del miércoles es deporte. Ok. Gabriela, what is another name for a sport? ¿Cuál es el otro nombre que le decíamos al deporte? Había otro nombre, ¿ah? Había otro nombre. Sí, sí. He dicho Gabriela. Ah, Gabriela, chico, Gabriela. Miss. Dime, a ver. What is another name for a sport? Había, ¿cuál es el otro nombre que le decían a sport, al deporte? Miss. ¿Qué? Miss. Miss. A ver, le voy a preguntar a, a ver, voy a ver. Adrián Matute. Adrián Matute. A ver, Adrián Matute. A ver, Adrián Matute, dime. ¿Cuál es el otro nombre? A ver. O Salvador, a ver. Salvador, tell me. Physical Education. Physical Education. Muy bien. Physical Education. Excellent. Physical Education. Muy bien. Physical Education. Continue. 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 Ok. Ya. Ok. Number 10. Ok. Dice, my sixth class on Friday is our... A ver, ¿qué quiere decir esa oración? A ver, le voy a preguntar a... Francisco. Mi sexta clase en el viernes es arte. Ok. Ok. True or false? False. False. Ok. What science is the sixth class on Friday? Math. 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 Muy bien. Math. Math. Matemática. Matemática. Muy bien. Matemática. Muy bien. Matemática. Excelente. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Aquí. He gets up. ¿Por qué true? A ver, voy a preguntarle a Mikael, ¿por qué true? ¿Es verdadero? ¿Why? ¿Por qué? Mis. A ver, Mikael, dime. ¿Por qué es verdadero, mis? ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué? A mis, porque ahí dice, he gets up y hay una foto sobre una persona que se está levantando. Ya, aparte de eso, muy bien. Está bien, tu buena contación está muy bien. Esa es una de tantas, una de las tantas. Salvador, tell me, ¿por qué es la correcta? ¿Why? Porque dice que si la persona que está en la imagen se está levantando. Ya, otra más. ¿Por qué gets? ¿Por qué gets y no get? A ver, ¿Adrián Matute? Sí, la persona. Muy bien, porque está hablando en tercera persona. Y en tercera persona, en tercera persona, en tercera persona, este, al verbo que se lo aumenta, a los verbos, una I, S. Una S, mis. Muy bien, una S. Muy bien, una S. Excellent, very good, excellent. Continue, continue. Aquí, he has breakfast. Era false. ¿Por qué false? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué false? Yamile, casi digo Yanet. A ver, ¿por qué false? Yamile. ¿Por qué false? ¿Por qué false? A ver, Yamile, ¿por qué false? ¿Por qué es falso? Mis, porque ahí no está en tercera persona. Muy bien, no está en tercera persona el half. ¿Cuál será la palabra que utilizaríamos en tercera persona con el half? ¿Qué false? A ver, Esteban, Esteban, Esteban. Mis. Dime. Dice, he has breakfast y es falso porque no se dice he has, sino se dice he has porque está en tercera persona. He has porque está en tercera persona. Muy bien, está muy bien. Andalás, la última. A ver, I brushes my teeth. Es false. ¿Por qué sería false? A ver, le voy a preguntar a Daniela. A Daniela. A ver, Daniela, ¿por qué sería false? ¿Por qué sería false? Vamos a esperar a que Daniela responda, ¿ok? A ver, ya que Daniela. Sí, yo entendí de qué, yo entendí por qué estaba mal. A ver, voy a preguntarle, a ver, con tranquilidad, con tranquilidad le voy a preguntar, a ver, a, a ver, otra persona ya, Sharon. A ver, Sharon, Sharon. ¿Por qué crees, por qué es false? ¿Hay algún motivo que sea false? A ver, la Anaís y Daniela quieren responder, pero tranquilos, chicos, tranquilos. Quiero dar la oportunidad. A ver. Miss, Gabriela. ¿Puedo responder yo? A ver, a ver, voy a pedirle, a ver, a Gabriela. Y luego Matute, a ver. Quiero escuchar primero la de Gabriela. A ver, Gabriela. Miss, porque está hablando en tercera persona. Muy bien, está hablando en tercera persona. ¿Cuál sería la palabra correcta, Adrián Matute, en este verbo? ¿Cuál sería el verbo correcto ahí? Matute. ¿Perdón? I brush my teeth. I brush my teeth. ¿Le quitamos? ¿Qué le quitamos, Keila? ¿Qué le vamos a quitar para que sea correcto? La S, Miss. ¿Solamente la S? La A y la E. Muy bien, la A y la S. Excelente, muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. You are going to play a game. Vamos a jugar, ¿ok? Vamos a jugar. ¿Ok? Vamos a jugar. ¿Ok? Vamos a jugar. ¿Ok? We have some activities in the Greenwich Lab. ¿Ok? I'm sure. I'm going to write again my email. Voy a escribir otra vez mi correo y my password porque cuando no la utilizo la plataforma automáticamente se cierra. Ok, ok. You are going to clap clap 4 porque we have some activities for clap clap 5. Ok, algunas actividades del clap clap 4 son para el clap clap 5. Ok, vamos a hacer. Vamos a escuchar acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me enseñas a game? Ajá. Listen. Justo queda. ¿Vamos? ¿Ok? Hello, I'm Julie. I'm American. I'm not. No escucho. My classmates are Kim, Alex, Bernardo, and Freya. Kim is my best friend. ¿Me escucha? Me escucha. Me escucha. Ya sé, chicos. Estoy cargando. Un ratito. Calma. Calma. Como dije de cariño. Calma, betarrón. Calma. Ok. Muy bien. Listo. Muy bien, ya se escuchaba. Sí. Vamos. You are going to listen again. And you are going to tell me the correct answers. Ok. Listen. Listen. Hello, I'm Julie. I'm American. I'm nine years old. My classmates are Kim, Alex, Bernardo, and Freya. Kim is my best friend. He is Japanese. He is eight years old. Alex is Brazilian. He is ten years old. He loves soccer. He is a very good player. Bernardo is from Ecuador. He is nine years old. He is very smart. And there is Freya. You spell it F-R-E-Y-A. She is British. She is ten years old. And she is a great dancer. Ok. You are going to listen again. And you are going to stop and answer the question. Ok. Vamos a escuchar una vez más. But when you finish the first line, the primera línea, you are going to answer this question. Ok. Listen the first. Ok. Primero. Escuchemos a ver. Listen up. Hello. I'm Julie. I'm American. I'm nine years old. Ok. Where is Julia from? A, B, C, O, D. A ver. Matute. Pero, escuché que había hecho American. American. Ok. What country she from? B means. B o B? United States. The United States. Ok. B. B. Ok. Continue. Ok. Continue. Next. Ok. Ok. Listen this part. Ok. Escucha esta partecita de acá. I'm Julie. I'm American. I'm nine years old. Ok. Daniela. Daniela. A, B, C, O, D. C. C. Very good. Oh, she's nine years old. Next. Continue. A ver. Danilo. Danilo. Dicen Danilo. Danilo. My classmates are Kim, Alex, Bernardo, and Freya. Kim is my best friend. He is Japanese. His best friend, 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 his Japanese letter, what country, A, B, C, O, D. He is eight years old. He is eight years old. He is eight years old. Alex is my best friend. He is Japanese. He is eight years old. Again, una vez más. A ver. Francisco, listen again. Freya. Kim is my best friend. He is Japanese. He is eight years old. Ok. A, B, C, O, D. Francisco. Francisco. A. A. A ver, A. Alguien, a ver, Salvador. A ver, vamos a escuchar la opinión de Salvador. It's correct, letter A. Salvador, ¿está correcta la letra A? Yo pienso que es la D. D. Muy bien. Bien, ¿alguien que pueda dar su opinión? A ver, Yamile. Sí. Can you tell me what is the correct answer, Yamile? Sí. He hecho Yamile, Yamile, Yamile. A ver. A ver, Yamile. D. D. Ok, muy bien. A ver, Esteban. D answer. What is the answer? A or D? D. D. Very good. The answer is D. Ok. Continue. Listen to Alex, ok? And answer, Mikael. Alex is Brazilian. He is ten years old. Ok. Where is Alex from? A, B, C or D? Mikael. D means. D, ok. He is Brazilian, no? He is Brazilian. Very good. Next. Next. A ver. How old is Alex? Ok. Answer. No se escuchó. Tip. A ver, voy a preguntarle a Keila. How old is Alex? Sí, no se escuchó. Ya, vamos a ver dónde voy a ponerlo. Freya. Kim is my best friend. He is Japanese. He is eight years old. Alex is Brazilian. He is ten years old. He loves soccer. A, B, C or D? A. A, very good. Continue. A ver, Angeli, listen. He is a very good player. Bernardo is from Ecuador. He is nine years old. A, B, C or D, Angeli? A ver, ¿quién me dijo yo? A ver. Yo, Miss Danilo. Danilo, a ver, Danilo. B. Ya, ok. Very good, Ecuador. Ok, listen. Listen. A ver, Fabricio, listen. He is very smart. And there is Freya. You spell it F-R-E-Y-A. Again, listen again. Listen again. He is very smart. And there is Freya. You spell it F-R-E-Y-A. Ok, what is the correct answer, Fabricio? B. B. Mmm, B. A, B. It means. Me. 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 Yo, 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 me. A ver, Gabriela. A ver, Gabriela. Vamos a escuchar otra vez más. Listen again. Listen again. He is very smart. And there is Freya. You spell it F-R-E-Y-A. She is British. Ok. A ver, Esteban. Es la A, porque al último dice Y-A. Y-A. Muy bien. Excellent. Muy bien. Correct. Excellent. Boys and girls. Muy bien. Ok. On Friday, el viernes, we have some activities for to continue in the Greenwich Lab. And we are going to do your book, your student book. We have an evaluation. Ok. Vamos a tener una pequeña evaluación. Pero tú sabes que esa evaluación del libro es un repaso de la unidad 3 que hemos aprendido. Ok. Yo hago in to do the activities in class and check your answers. My answers in your answers. Ok. Vamos a revisar tus respuestas con las mías de esa actividad. Alguien que tenga el libro a la mano y me diga qué página es esa evaluación. A ver, ¿quién, quién, quién tiene el libro? Muy bien, Esteban. Vamos a buscarla. La evaluación del unidad 3. Muy bien. A ver, busquen. ¿Qué página será? Antes que se me acabe el tiempo. Mis, dime 38. 68. 68. 68. 68 o 38? 38. Haya, 38. 38, 38. Escuché mal, escuché mal, escuché mal. 38. Ok. Dime, Rafael. Santiago Córdoba. Mis, es que lo que pasa a mí es que ya no tengo libro. No te preocupes, hijito. Ya tenemos solución para todo eso. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Ok. You are going to do this activity in class live on Friday. Vamos a hacer esa actividad en clase en vivo el día viernes. Nada de hacerlo ahorita porque eso no sería correcto. Ok, class. Y say to say goodbye. Bye, bye. No homeworks. No homeworks. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.